¡Adiós me grita! ¡Adiós me repito en la vista! ¡Cuando me llegaron, me traen las lecciones! ¡Como tú te vas a cortar! ¡Como tú te vas a cortar! ¡Como tú te vas a cortar! ¡Como tú me va a llorar! ¡Como tú me diste a Dios! ¡Adiós me ha llegado! ¡Como tú me da llorar! ¡Como tú me diste a Dios! 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 ¡Bravo! ¡Vistá, carnales!